Le mando un súper saludo a todos los seguidores de Armando de aquí de parte de Wikiseba. Le quiero mandar un sincero saludo a los seguidores de Armandowski Trotsky. Gracias por apoyar a este creador de contenidos. Un saludo para los seguidores de Armandowski Trotsky y unas palabras para pensar. Los mejores logros humanos han sido logrados a través del conocimiento acumulado por la ciencia. ¿Qué pasaría si en campos como la política, la educación o incluso en el día a día dejáramos de creer en pendejadas y le pusiéramos atención a lo que nos quiere contar la ciencia? Yo creo que nos iría mucho mejor a todos. ¿Qué tal? Los saluda Betaskeptic. Los invito al canal de mi amigo Armandowski Trotsky. Tiene contenido muy interesante, muy divertido y también de música. No lo olviden, siempre pongan en duda e investiguen ustedes mismos. Saludos. Un saludo a Armandowski Trotsky de Invítame a Pensar, la segunda mejor página de escepticismo en habla hispana. Si quieren averiguar cuál es la primera, busquen a Cuitulo en redes sociales. Saludos, saludos a todos los espectadores cristianos promedio. Saludos a la gente, a la bonita audiencia de Armandowski Trotsky. Por favor, los que no sigan a Armandowski Trotsky, vayan y síganlo. Ya, los que ya lo siguen, les mando una felicitación y una bendición. Y pues yo soy Rolando, para los que no me conozcan, tengo un canal que se llama Whatabout de narraciones bíblicas. Vayan a seguirme también, pero antes vayan y sigan a Armandowski Trotsky si lo que les gusta es que los hagan pensar y que los hagan reflexionar y que los hagan ser racionales. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Saludos, espectadores cristianos promedio! Soy yo, su amigo Dios. Solo vengo a decirles que no le hagan caso al estúpido de Rolando. Y no vayan y sigan a Armandowski Trotsky, porque es un maldito ateo que se la pasa diciendo que yo no existo. Y bueno, aquí estoy para probarles que sí existo y que Armandowski Trotsky está equivocado. Vayan a seguirlo solo para que vean lo equivocado que está. Y también vayan a seguir el canal de Whatabout en YouTube, Facebook, TikTok y todas esas redes que los super youtubers famosos como Rolando ocupan. ¡Ja, ja! ¡Nos vemos luego! Hola, soy Manuel de Razón Ofe. Un abrazo a todos los seguidores de Armandowski y mis mejores deseos para ti, Armando, y para todo tu trabajo. Muchas gracias. Hola, soy Julián de La Navaja de Hitchens. Saludos a todos los seguidores de mi compañero y amigo Armandowski Trotsky. A los que ya nos sigan, también saludos. Y a los que no nos sigan, recuerden también seguirnos. Gracias. Hola, colegas primates. ¿Cómo están? Esta ocasión solamente es para invitarlos a que sigan a Armandowski Trotsky. Tiene un perfil en TikTok, YouTube, muy interesante, donde habla de ateísmo y temas en general. Música también. Y tiene un podcast junto conmigo y Julián que se llama La Navaja de Hitchens. Saludos. Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo, Lantiero. Espero que estén bastante bien. Soy el creador de la iniciativa Ateísmo Brillante y hoy quiero mandarle un fuerte saludo a Armandowski y en especial a todas las personas que lo siguen y están atentos a sus iniciativas. Quiero mandarle también un fuerte, fuerte, fuerte abrazo por continuar con esta labor de estar tratando de esparcir un poco más el pensamiento crítico y mucho más el coraje que tienen tanto sus colaboradores como él en tener grandes iniciativas al respecto. Solamente quiero enviarle un fuerte mensaje y espero que quede un poco claro o bastante claro a los seguidores de Armandowski y es que si se dan un poco de tiempo se darán cuenta que tenemos mucho más cosas en comunes con los religiosos de cualquier índole y en cualquier creencia que diferencias y se darán cuenta. Siempre hay que buscar el diálogo y no importa, hay que defender nuestras posturas y tratar de dar los mejores argumentos al respecto, pero se darán cuenta que en un punto tenemos más cosas en común. Así que nos vemos hasta la próxima, un fuerte saludo a Armandowski y sigamos adelante. La estafeta está entregada, vamos. Hola, soy Rodrigo de Pensamiento y Razón y les mando un saludo muy grande a todos los seguidores de Armandowski. Siempre busquen aprender y nunca dejen de cuestionarse. Hola, mi nombre es Azdrubal, en redes sociales Ateo Digital. Un saludo para todos los seguidores de Armando. Síguelo en todas sus redes sociales, está como Armandowski Trotsky. Hola, hola seguidos y seguidores de Armandowski Trotsky. Mi nombre es Ares Levi 8 y reciban un cordial saludo de mi parte. Y recuerden decirle a esos niños que los monstruos no existen, los fantasmas menos y los dioses peor. Saludos. Hola a todos los seguidores de Armando. Acá Gerardo Vignao o Jerry D.S.H. como me encuentran en TikTok o en otras redes. Les mando un saludo y ojalá sigan abriéndose espacios y conversaciones para cuestionar las cosas en las que creemos y que siempre haya un desarrollo del pensamiento crítico. Saludos. Quisiera enviar un saludo a la audiencia de Armandowski y recordarles que tomen agua porque si no se pueden extrañir y no van a poder hacer popo bien y nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces tomen agua y si les gusta la música pueden darse una pasada por mi perfil de Instagram arroba narc.white y pues ahí los estaré esperando. Hola a los seguidores de Armandowski Trotsky. Yo solamente les vengo a decir por acá que recuerden que dice la Biblia conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es irónico que una persona atea te lo diga. ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios no existe. Hola a todos, soy Luis de Crítico Mega y les recomiendo a todos suscribirse al canal de Armandowski Trotsky, el cual es el ateo genial que tiene mucha información importante la cual les ayudará a desarrollar su capacidad deductiva y argumentativa para los debates de la fe. Gracias. Un saludote a todos los seguidores de Armandowski Trotsky y toda la gente linda que quiere llevar una buena vida y ser feliz sin magia ni dioses. Pura vida. Un saludo a Armandowski de aquí de Medellín, Colombia. A la comunidad de Armandowski visite sus canales TikTok, Instagram, Facebook. Y recuerden, cuando pensemos, razonemos.